Hola amigos, el día de hoy les vamos a hablar sobre el cíclido enano de Ramírez, cuyo nombre científico es Microfagus Ramiresi, una especie de pez originaria de Sudamérica, con unos colores fascinantes. Un pez sumamente hermoso y en lo personal, mi favorito. Este hermoso pez pertenece a la familia de los cíclidos, sin embargo es un cíclido enano, ya que no suele pasar de los 6 centímetros. Tiene un cuerpo ovalado y comprimido lateralmente, y el vientre y el dorso son redondeados. Tienen aletas y colas largas, y bastante puntegudas que van creciendo con el tiempo. Y los machos suelen desarrollar mayor coloración que las llamaras. Al ser un cíclido, tiene un carácter territorial, pero muy poco agresivo. Especialmente en época de cría, pueden compartir espacio con prácticamente cualquier pez pacífico que no sea muy inquieto. Este pez desgraciadamente solo tiene un promedio de vida que va de los 2 a 3 años. En verdad es una lástima, porque es un pez tan hermoso que causa placer visual de tan solo verlo. Este pez es muy conocido por su llamativo color, que puede variar dependiendo de su estado de ánimo o las condiciones de agua de nuestro acuario. Debido a su gran demanda a lo largo del tiempo, se han desarrollado muchas variedades aparte del común, como son el Ramírez y Azul Eléctrico, Ramírez y Balón, Ramírez y Dorado, Ramírez y de Velo. Cabe recolcar que también puedes encontrar Ramírez y Balón Azul Eléctrico, Ramírez y Balón Dorado, si así puedes encontrar una gran variedad. Necesitan una temperatura que va de los 24 a 29 grados centígrados, un pH más ácido que sería 5.5 hasta 7, KH de 2 a 4, GH de 3 a 10. Es un pez de aguas ácidas y blandas, aunque se adapta muy bien a cualquier valor. Estos peces son muy susceptibles a los nitratos, por lo que hay que mantenerlos muy controlados, para que nuestro Ramírez y se encuentre saludable. Por desgracia no pude grabar a un Ramírez y ni encontrar un video en internet de un Ramírez y haciendo popó, pero sí encontró un video de un Ramírez y dándose un tiro con un apistograma, que igual está muy interesante, así que no se lo pierdan. Ok, aquí tenemos un leve encontronazo, el apistograma empieza a molestar al Ramírez y el Ramírez y toma su distancia, el apistograma se voltea, nadie sabe lo que va a ocurrir, el Ramírez y va, persigue la cola del apistograma, pero el apistograma tampoco se deja, empieza a tocarle el abdomen al Ramírez y el Ramírez y no se deja, le dice, ay, ¿qué pasa? ¿qué pasa, vato? ¿por qué me estás tocando? Y el Ramírez y hace un leve impulso, un moles, le da un beso, le mete un beso al apistograma, el apistograma me dice, oye, bro, tranquilo, pero el Ramírez y se regresa y le mete una mordida en la cola, el Ramírez y le dice, hey, bro, aquí, allá, por acá, no vas a pasar, el apistograma me dice, está bien, bro, me retiro, el disco toma parte en esta pequeña discusión y se mete para separar a estas dos partes, el disco se encuentra comiendo tu bifex que se encuentra enterrado, pero regresa el Ramírez y le mete una mordisquía en el ojo y el disco le dice, ¿qué pasa, brother? yo solo los estoy defendiendo para que no se peleen, ¿por qué me estás molestando? El Ramírez y regresa y le dice, hey, bro, largo de aquí, este es mi espacio, tengo mis huevos, por favor, no te metas, el Ramírez y le dice, hey, para atrás, le da un pequeño mordiscazo por el ojo, qué golpe tan bajo, sancionaron el Ramírez y por ese duro golpe en los ojos y le dice, pero hazte para allá, le sigue pegando, llegan los demás discos y le dice, hey, ¿qué onda con mi compa? ¿por qué lo estás molestando? déjalo en paz y el Ramírez y se retira, pero, ah, no, regresa y regresa y le mete otro mordisco y lo sigue mordisqueando el otro disco, sus amigos le dicen, sobres, hay de vez, disco, chao, nos vemos y el Ramírez y se retira de la pelea. Para obtener los mejores colores de nuestros Ramírez y debemos variar su alimentación, con alimento vivo como la artemia, dafnia, tupifex, larvas de mosquito o alimentos congelados y en dado caso alimentos secos de buena calidad. No hay nada más satisfactorio que ver cómo se reproducen los peces que mantienes en tu acuario, los Ramírez y son peces monógamos, ¿qué quiere decir esto? Que forman una pareja con una sola hembra y le serán fiel y la cuidarán por el resto de su corta vida, al igual que nosotros los hombres lo somos con las mujeres. Los Ramírez y se delimitarán un territorio que protegerá tanto el macho como la hembra. El macho siempre suele ser más agresivo que la hembra e intenta proteger más terreno. Los Ramírez solo se mostrarán agresivos cuando un pez se acerque demasiado a su territorio. Dentro del territorio que delimitan seleccionan un lugar ideal para colocar los huevos. Suelen colocarlos sobre rocas planas, conjuntos de rocas o suelen excavar un hoyo para que así puedan tener grava que proteja a los huevos. La hembra irá depositando los huevos e inmediatamente el macho irá fecundándolos. La hembra puede poner de 300 a 400 huevos, aunque no todos logran sobrevivir. Tardan aproximadamente 4 días en inclusionar. Conforme los alevines comiencen a alimentarse, se irán haciendo más independientes hasta que los padres dejarán de cuidarlos. Las parejas inexpertans pueden comerse a sus crías, aunque esta actitud suele parar después de varios intentos. ¿Sabías que los ramírez permanecen casi un tercio de su vida como alevines? Los machos tienen un colorido más fuerte que las hembras, así como un mayor tamaño. Las hembras suelen ser fáciles de distinguir por tener su abdomen rojizo cerca de las agallas y un cuerpo más redondeado. Si los ramírez son jóvenes, suele ser difícil distinguirlos. El comportamiento del pez ramírez si destaca por su territorialidad en la época de cría, aunque se trata de un pez muy tranquilo y compatible con el resto de las especies. Requiere de un territorio delimitado, en el que se encuentra seguro frente a posibles amenazas. La compatibilidad entre los propios ramírez es muy sencilla. Si tu acuario no es muy grande, no juntes varios machos, porque pelearán por el territorio y por la hembra. Lo ideal es introducir a un solo macho con una sola hembra. O conseguir parejas ya confirmadas para acuerdos grandes. Ok amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como The Fisher Tank. Ya saben que subimos fichas sobre peces y hacemos algunas dinámicas. Entonces, ya saben, los invito a que nos sigan, se suscriban a nuestro canal, nos apoyen con un buen like. Igual ya saben que en la descripción les dejo algunas listas de canales para que se los chequen sobre acuarismo. Y también les dejo una página web para que vayan y se la chequen sin alguna duda. Ya saben, yo soy David de The Fisher Tank y nos estamos viendo en un próximo video.